Son muchos los cuestionamientos sobre el mundo de hoy. Las nuevas generaciones apuestan a resolver grandes preguntas, tomar retos y trascender. Oxford School of English ha sido pionero en facilitar espacios para la innovación. Ahora, inicia la época de los Maker, niños y jóvenes con el desafío de resolver problemas para su entorno y mejorar la calidad de vida en su comunidad. Así es como Oxford hace realidad su visión institucional, formar alumnos competitivos que dominan el idioma inglés y ejercen la conciencia social conforme a nuestros valores. MakerZone fomenta la curiosidad, la creatividad, las habilidades de pensamiento crítico y el entusiasmo por el aprendizaje continuo. Somos la única institución que imparte este programa en Monterrey y su área metropolitana. Conviértete en un Maker. ¡Inscríbete ya! Cupo Limitado